muy buenas amigos del canal bienvenidos a otra guía otra guía que va a estar exclusivamente dedicada a todos estos jugadores novelas que están empezando dentro del simbolador vale una de las grandes dificultades que yo tuve en su momento y que bueno de alguna manera pude cubrir porque había una persona que me enseñó a dar los primeros pasos es saber dependiendo de la reserva en la que estemos cuáles son los animales específicos de esa zona es verdad he hecho referencia muchas veces sobre todo en directo sobre el codec si le damos f2 nos vamos directamente a lo que es el codec y a la ficha de fauna y aquí hay una serie de animales que nos pueden dar a entender vale algo sobre su conducta pero realmente no nos especifica ahí hay por ejemplo aquí si te dice que nueva zelanda no pero hay otras especies que realmente no te está diciendo de que de que reserva es vale para el chacar rayado yo que se servo de cola negra con la blanca un sinfín de especies que hay dentro de por ejemplo el conejo europeo donde lo podemos encontrar los podemos encontrar por ejemplo en alemania lo podemos encontrar ante ahora pero claro si no nos dicen realmente de qué sirve mirar tanto el codec si no sabemos relacionar las especies propias de cada de cada reserva vale entonces pues voy a voy a lanzar un vídeo exclusivamente para eso no para formar a los jugadores en este aspecto no que alguna vez se parece tan básico sobre todo para lo que ya conocemos el terreno pero que si presenta de vez en cuando una dificultad añadida sobre todo para los jugadores que empiezan y más si estas personas empiezan en solitario y no tienen manera de que alguien de les puede ayudarnos y entonces pues esta guilla va encaminado a ese tipo de jugadores que bueno que de alguna manera pues se le va a hacer más agradable no la introducción dentro de del segundo 2 yo recuerdo que aparte de que tuve ayuda pues fue un poco al principio frustrante no porque había que tener muchas cosas en cuenta y bueno pues todas las dificultades que pueda tener un jugador nobel pues un servidor lo ha experimentado y bueno pues yo creo que este este vídeo va a venir muy bien para que sepáis relacionar cuáles son las especies en cada reserva y bueno pues a partir de que se agregan las clases y os acompañará una sorpresa también de acuerdo así que dentro vídeo bueno pues como he comentado antes aquí todas las dudas se van a disipar y bueno vamos a empezar con la primera reserva haremos una introducción de la reserva que la haré ahora mismo con alemania en el cual estáis viendo las especies de animales que hay dentro de esa reserva destacar que el conejo fue recientemente introducido y bueno pues en sí ahí tenéis una clase variada cada cada especie tiene asignado su clase para que sepáis en todo momento cuál es la clase del animal porque esto va a venir muy bien relacionado también con la clase de armas que vaya a utilizar y sobre todo para los que empezáis tener esto muy en cuenta con un rifle no puedes dispararle a todos no cada cada especie tiene relacionado una clase de armas asignadas vale y en función de la clase así podréis disparar a uno y otro para que no os penalice sobre todo cuando vaya a dispararle a trofeos importantes y demás no puede ser que con un rifle disparamos a todas las especies no vale ahora quiero que veáis una tabla en la cual se asigna no solamente la clase sino se especifica el armamento propio que hay que utilizar en cada clase pasamos a la audiencia positiva bueno pues aquí tenemos en la tabla es simplemente es lo mismo que anteriormente lo único que son dispuestos lo que son las imágenes de cada de cada especie no y aquí es lo mismo lo único que se agrega es una tabla en la cual os va a venir muy bien sobre todo para los que estáis empezando la asociación de lo que son calibres clases vale con respecto a las especies que se van a cazar dentro de esa reserva de acuerdo por ejemplo si te está diciendo que el conejo europeo y el ganso del canadá que son propios de ahora mismo del mapa que estamos hablando que es de alemania y te está diciendo que la clase 1 pues buscamos en la tabla en la tabla donde nos encontramos con todos los armamentos y ahí te dirá con qué puedes hacer la captura con qué arma siendo de la clase 1 en este caso en la tabla se ve en la parte derecha que los colores verdes intensos sería la clase 1 y te especifica cuáles son las armas que vas a utilizar no es difícil de todos modos cualquier comentario que queréis hacer lo podéis dejar dentro del cajetín y bueno pues yo lo comentaré en el momento que yo reciba el mensaje pues intentaré comentarlo lo más breve posible creo que no va a haber ninguna dificultad y que bueno pues es una ayuda que va a venir muy bien voy a empezar a cargar todas las diapositivas para que sigáis viendo el vídeo y sobre todo pues si queréis en un momento dado sacar captura de pantalla pues va a venir muy bien vale venga nos vemos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.